Dije yo, pero no es pecado entonces que yo haga música secular. Tú no tienes que ver con nada. Pero vamos a explicar un poquito eso del Evangelio de la Gracia, porque tiende a interpretarse como un excesivo libertinaje. Habían cosas que quizás, como le explico, le hacían ruido a ustedes y a mí no me hacían ningún tipo de ruido. No sentía condenación ninguna. De hecho, para que estén claro tú, un statement que voy a dar. Yo no vuelvo de que hace música secular ni nada de eso. Esta sí y a Capela, que no me deja mentir. Capela está ahí. Hicieron profesión de fe conmigo. A Capela es cristiano. Tengo todo eso y de repente, oh, pero Lorz dejó a Jesús ya. Lorz se alejó de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Y si supiera que yo no me alejé de Jesús, yo me acerqué más. ¿Qué? Sí. En el momento de que empecé a tirar, estaba más cerca de Jesús. ¿Qué? Sí. La persona de Lorz, Lorz como persona, no es la altita. Estaba más cerca de Jesús. Wow. Que puede sonar... Es ruidoso, sí. Hasta como medio chocante o incoherente. Sí. Como que no hace, ok, ¿cómo entonces tú estás haciendo esto y tú estás más? En ese tiempo del Great Awakening País, esa fue la etapa donde yo conocí a Jesús de verdad y empecé a tener un encuentro súper personal. Incluso, escuché en un live que tú hiciste una vez, donde tú dijiste que fue Jesús que te dio las instrucciones para comenzar a hacer música secular. Yo dije eso, ¿verdad? Yo dije eso, ¿verdad? Amén. La secular, tú no tienes que ver con nada. Y empecé a darle durísimo. Eso es lo que yo te digo del choque cuando tú te chocas tanto con la verdad que tú dices, wow, hay tantas cosas que eran como si hubiese estado en la palabra. Tantas prohibiciones que limitaban a uno a ser uno. Sí, a ser uno mismo. Uno mismo. Que esa es la mayor estafa de la religión. Esa es la mayor estafa de la religión. Te quita el privilegio de ser tú mismo. Wow. Ya está quemando. No, mira, sentí un asunto. Ey, exactamente así. Sí. La mayor estafa de la religión es que te limita de ser tú. Sí. Entonces, cuando tú te tocas con la gracia, tú te tocas con el evangelio de la gracia de Jesús. Sí. La realidad, tú dices, Dios mío, pero hay cosas que yo puedo hacer con prudencia. Sí, pero vamos a explicar un poquito eso del evangelio de la gracia, porque tiende a interpretarse como un excesivo libertinaje, lo cual no lo es. Pero estamos hablando de una denominación religiosa que cree que pones un pantalón jean es pecado. O sea, estamos hablando de. Y la gracia lo que te enseña es que no hay condenación. Eso. Ya. Ahí es el punto. La gracia, la gracia. Por eso yo nunca me sentí con. Es lo que te digo. Me sentía más cerca de Dios haciendo cosas que quizá para el religioso eran reprochables. Sí. Y quizás yo empecé a rozar. Sí. A coquetear con cosas que sí eran reprochables. Porque me empecé a envolver, pero eso nunca me quitó el acceso a la gracia. Sí. Yo nunca sentí condenación de nada. Habían cosas que quizás, como le explico, le hacían ruido a ustedes y a mí no me hacían ningún tipo de ruido. No sentía condenación ninguna. De hecho, Dios me ha usado en los escenarios donde la gente pudiese pensar que Dios no está ahí. Sí. La gracia ha sobreabundado, donde el pecado abunda. Sí. Es cierto que eso, porque hermanito, mira. Tú has podido comunicar a Jesús detrás de. En los lugares más oscuros que usted se pueda imaginar. Y ha sido, he sido. No me quiero, no me quiero ni poner ahí. Sí. Jesús se ha mostrado en esos lugares a través del evangelio de la gracia, de la realidad, de la verdad, de lo que tú eres. Del que está en esa oscuridad, que piensa que está perdido y yo estoy ahí al lado tuyo. No, pero espérate. Mira, este es Jesús. Esta es la vuelta. Porque el problema con eso, el problema con ese fraude de la religión, de que te roba tú, lo que tú eres en esencia. En esencia. Es el problema, que tú comienzas a decir, que tú le sirves a alguien que es la verdad, pero tú construyes una vida de mentira. No hay efectividad. Manito, si Jesús tuviera en este tiempo, Él tuviera en todos los lugares donde yo estuve anteriormente. Y no es que me voy a ausentar de que, claro, yo me limito porque, you know, el mismo evangelio de la gracia ha ido creciendo y tengo tacto. Tengo que cuidar. Sí. Tengo que cuidarme a mí y tengo que cuidar al otro. Sí. Ahora. Yo me meto en todos los lados. Sí, ya sí. En todos los lados. Y en todos los lados donde me meto, la gracia sale a flotar. Tú sabes que yo tengo, sabes, yo tengo un hijo. ¿Qué? ¿Varón? ¿Lo sabías, verdad, varón? Yo tengo un hijo, un perrito. Se llama Saurat. Guau, varón. Vamos a ver un poco de café. Dios mío. Tú sabes que muchas veces hay días que yo duro dos días fuera de la capital, cosas así. Y yo lo dejo ahí con suficiente comida y agua en la casa. Pero cuando yo le abro esa puerta, ese perro sale por ahí con todo para afuera, bandeado. Me brinca primero arriba y me da mi amor, pero después va bandeado para afuera. Claro. Y un día incluso hasta un motor le dio un golpe. Gracias a Dios no fue un golpe grave, pero lo golpeó porque él salió como una bala para afuera. Esa es la reacción del que se choca con la libertad de la gracia. Eso pasa. Pandeado para afuera y puede que lo choquen por ahí. Hay errores que se cometen también. Hay errores que se cometen, pero la gracia es tan, Jesús es tan completo. Que hasta dentro de esa atmósfera de pila de errores, tú empiezas a entender muchas cosas de loco. Y tú mismo te vas poniendo en sí. Ahí es que tú entiendes realmente qué es lo que está bien. Pero desde tu experiencia, no es porque hay un sistema que te lo está imponiendo. Exactamente. Desde lo que tú eres de verdad. Lo que tú eres de verdad. Tú dices, ven acá, pero yo me desacaté bebiendo mucho alcohol. Pero, concho, el hígado me está dando problemas. Mira, mira el barrigón que tengo. El cerebro no me está funcionando. No, no es por ahí. Yo si hubiera tomado, voy a tomar medidamente. Es así. Cuanto alaban. La gracia es que te va a confrontar a ti mismo. No es un pastor que te va a confrontar. No es que un profeta, que veo que nada de eso. Pero, Lord, seguiste el peligro de esa gracia. Pero, ¿cuál es el peligro? El peligro para un sistema. ¿Por qué? Porque si es la gracia que me va a confrontar, ¿para qué tú me necesitas como autoridad? Como ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Debe ser Jesús, pero en el sistema no. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Es ahí donde está. Cuando tú sabes que el ejemplo es Jesús, tú puedes estar en el sistema. Porque no te voy a decir que el sistema no es del todo malo. No, no es del todo malo. Te voy a decir porque no es del todo malo. Tiene una... En sí no es malo. Esa es la palabra. Un cierto gremio en control. Que son gente que no beben. Y lo que beben, beben con dios. No andan haciendo malos coros. ¿Tú me entiendes? Son entes en la sociedad que son hasta... Wow, papá Dios. Iba a poner un huevito. Son entes que no se mueven mucho. Sí, sí. Que están tranquilos. No hacen delincuencia. ¿Tú me entiendes? Sí. Pudiesen ser más... El que te la gracia es súper proactivo para la sociedad y de todo. La religión te mantiene como que hasta el impío tú lo ves... Sí, claro. Y uno por arriba del manito. Yo abrazo hasta el loco. El que está loco y que hiede. Sí. Yo abrazo esa porque es el evangelio que yo conocí. Claro. De ahí te dedica la música secular full. Sí. Comienzan a pasar cosas. Comienzan a pasar cosas interesantes. Yo como fanático tuyo me mantenía viendo siempre. Siempre viendo, viendo, viendo. Y recuerdo esa canción icónica con Rochi. Rochi R.D. Que es un rapero muy respetado aquí en República Dominicana. Esa canción, cuando el impacto que tuvo en sí, te hizo sentir como que, oye, ¿por aquí es? No. Me trajo mucho pesar esa canción. ¿Fue una decepción esa canción? Sí, para mí. ¿Sí? Para el público no, fue un éxito para todo el mundo. A lo que nos gusta el rap. Yo sentí, primeramente, que decepcioné a los fanáticos del rap. ¿Cómo? Claro, porque yo siento que yo no di lo mejor de mí ahí. Pero lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Sí, eso dice todo el mundo y me alegra que la gente lo haya asimilado de esa forma. Porque también yo me quedé callado con mi opinión personal. Pero sentí que yo dije, wow, yo pude haber roto más en esa canción. Tú me entiendes, fue un juidero como... Y me trajo a pesar por eso, como rapero. Y segundo, segundo, no era lo que yo tenía en mente hacer en el momento. Sí. Habían dos canciones que íbamos a hacer. Y esa no era la que... Esa no era la que tú querías. Esa no era la que yo quería. Pero incluso esa fue tan popular. Y yo creo que fue una señal para el equipo de Roche. Porque incluso si tú escuchas la estructura... Es lo que yo siento como... Yo no sé mucho de música escuchándola, ¿no? Sí. Pero desde sonidos. Pero los sonidos son muy parecidos a la canción de Ya No Es Tuya, que ha sido la canción más internacional de Roche. Muy parecido. ¿Entiendes? De hecho, esa canción, Par de Pesos, bro, me abrió muchas puertas. Yo hasta viajé para Europa con esa canción. Wow. Para una gira de Roche. Sí. Que me invitaron aparte. Wow. Entonces, esa canción marcó un antes y un después. Pero, como te digo, realmente me trajo decepción a mí. Pero a Roche fue esa luz que dijo, ok, por aquí que nos vamos a ir. De hecho, él la apretó en los videos. No sé si te das cuenta que él hacía todos los videos. En la cancha. Exactamente. En la cancha. La idea fue de mi equipo en ese momento. De, ok, vamos. Vamos a llevarnos locos para acá a ese campo. Vamos a meter unos carros medio exóticos. O sea, que ya yo venía allá con... Para ese tiempo también yo estaba firmado. Yo estaba bien. Súper bien. Entonces, ya mi visión como de los videos y de las cosas era un poquito más elevada. Sí. Roche venía en ascenso. Yo respeté tanto que él me haya invitado a esa canción. Porque esa canción es de él. Y él me invitó. Wow. Me dijo, mira, yo tengo una canción. Yo te conozco de hace mucho. Supongo que de aposento alto. Y me dijo, yo quiero que tú hagas ese rap conmigo. Eso me benefició bastante. Pero en lo personal, cada vez... No te satisficas. No, muchachos. Yo no escuchaba esa canción. Yo no quería escucharla. Yo no quería cantarla en ningún lado. Ni nada. Sí. Porque por lo que te dije, porque yo siento que como rapero de que me fallé. Sí, sí. Puede que yo esté equivocado. ¿Tú me entiendes? Pero a mi entender, para el momento, yo creo que yo estaba más duro de ahí. Y digo yo, conchole, yo fallé ahí, mano. Yo podía matar mejor. Sí. Aunque el éxito me hizo entender que no, que está bien. Pero me causó pesar. No puedo negar lo que me causó. Creo, como seguidor y fanático tuyo también, para mí, de lo que uno va juzgando, de lo poquito que uno puede ver de cómo el artista interactúa con la vida y su música, hay un personaje que influyó mucho en el Lord's que tenemos hoy en día y que estamos disfrutando hoy en día a nivel musical y como persona, que es un productor nominado a los Grammys, el productor Éxtasis de Nueva York. Mi hermano Éxtasis West in Peace, Éxtasis. Sí. Mi hermano Juan Abreu, Juan Alfonso Abreu. Manito, ¿qué te digo, mano? Éxtasis, en realidad, más que un colaborador, voy a decir eterno porque lo voy a llevar adentro, tú sabes siempre, las cosas que me enseñó. Sí. Fue, fue, hermano, un hermano, bro. Fue una persona que, si supiera la historia de eso, él era del grupo, era del A&X, los que hicieron Danza Cuduro, los productores oficiales de Don Omar. Sí. Sin número de éxitos mundiales, tanto ángulo como... Yo conocí a Alex Sensation. Alex Sensation, claro. Alex Sensation me encontró, por ahí no sé cómo fue que nos conocimos, pero Alex Sensation me presentó, me llevó donde A&X en el 2011. Entonces, éxtasis, está al cover, saludo al cover, y éxtasis, y está el link con el director. Ahí conocí a Nati Natasha antes de Pegase, como que empecé a ser parte de esa familia, pero con el que yo conecté, que hice una hermandad real, fue con Juan. Y, hermano, Juan me llevó a todos lados. Ese tigre me enseñó, en realidad, a hacer música. Sí. Como que me abrió, aparte de Pérez, que fue quien me introdujo a la música, que nos desarrollamos, pero ya la música mundial, comercial, los sonidos, mira, tu voz se puede sonar mejor, que me apretó, fue ese pana. Wow. Me dedicó, desde que lo conocí, hasta la fecha que partió con el señor, y digo que partió con el señor, tú recuerdas que yo te dije que cuando yo conocí la gracia, el impacto sobreabundaba en los lugares más oscuros. Donde sea que yo estaba. Claro. Éxtasis y Acapela, que no me deja mentir, Acapela está ahí, hicieron profesión de fe conmigo. Acapela es cristiano, claro. Y esa es la diferencia. Yo sé que Éxtasis se reencontró con el padre. Sí. ¿Tú sabes? Sus últimos trabajos dejan mucho que decir en torno a eso. Cómo él ha cambiado el enfoque de su rap, por ejemplo, y hay un verso incluso, hay un verso donde él dice, él entiende que su causa no es la causa de la industria de la música. Él dice, yo no soy, bueno, aunque toca a veces quiera quitarlo, pero él dice, yo no soy un rapero cristiano, pero tampoco soy un rapero secular. Ya. No, y yo no quiero que él sea un rapero. Pero, o sea, él se refiere a yo no pertenezco como al movimiento. Al movimiento. Exacto. Sí. Para que tú veas, la semilla que se siembra, varón, la sangre de Cristo te limpia una vez para siempre. Ya. Sí. No importa donde tú estés. Sí. No importa donde estés. Y eso lo vi con Étasi en sus, en los momentos más oscuros de su vida, porque Étasi tuvo muchas cosas que la gente no sabe, que la gente solamente ve la película, pero las personas que tienen éxito son las personas que están más, el que más lucha tiene, el que éxito tiene. So, que yo me imagino que tú debes estar teniendo un saco de persecuciones porque tienes éxito. Sí, lo descubrí, lo descubrí. Llegué a ser exitoso para que usted vea que a usted no le va a caer bien a todo el mundo. Sí. Imposible. Y los ataques. So, you know, en los últimos tiempos de su, el último mes de su vida, él estaba pasando por situaciones muy personales donde era importante que él tuviera ese encuentro con Dios. De hecho, yo te voy a decir esto, Félix. Yo creo que yo conocer a Éxtasi todos los años de la vida fue para él, para que él tuviera el encuentro con Dios. Ese fue el único propósito. Yo creo que eso fue lo único importante. La música del Kilo, crecí bastante y como te digo, sus enseñanzas me las llevo hasta que me muera. Pero lo más importante que pasó entre él y yo y Aka, no sé si sabe la canción Amor, que fue la primera canción que nació. Si un día me voy. Esa fue la primera canción nominada a los Grammy antes del álbum Éxtasi que salió después de la muerte de Éxtasi. Claro. Es que quiero hablar un poquito de ese álbum. Del álbum, que para mí es el mejor álbum de Capela. No, porque este es un podcast para la humanidad. Amén. Y el rap, el rap. Oye, esto que te voy a decir, que no hemos olvidado un poquito de hablar de música en sí. Sí. Pero el rap, hermano, es un patrimonio de la humanidad. Real. Fíjate cómo el rap nace en Nueva York, pero nadie identifica al rap como que le pertenece a los neoyorquinos. El rap es de todo aquel que puede rimar palabras sobre un ritmo de ese rap. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Es un patrimonio de la humanidad. Y para mí, un rapero, que hay esa parte profunda, pero un rapero, un rapero para mí es lo mismo que un ungido de Dios para mí. Barro, yo estoy de acuerdo con usted. Sí, porque es un tipo que observa la sociedad, ve sus carencias y trata de traer un mensaje de esperanza. ¿Me entiendes? Es un rapero de verdad. Es un rapero. Es un rapero exacto. Claro, claro. Estoy 100% de acuerdo contigo. So, la canción Amor nació en un punto, en el punto, en un punto, yo creo que Acapela ha hablado de esto también, cuando hablaba, cuando en Parcats y todas esas cosas, en un, en el lowest point de Acapela. Sí, sí. Nos juntamos, Acapela estaba enfermo del COVID, él pensaba que se iba a morir. Nosotros ni siquiera sabíamos. Nos juntamos en Miami, Acapela, Ecstasy, yo y un grupo de colaboradores. Sí. Y ahí nace la canción Amor, como, Acapela como se está despidiendo de la vida. Yo no sé si usted puede depurar la canción bien. Eso es lo que él dice. Si un día me voy, quisiera dejarle bien claro a mi madre quién yo soy. ¿Quién soy yo realmente? Que me recuerden por lo que soy, por lo que fui, por el impacto que tuve en la sociedad real, no por, no por lo material ni nada de eso. Sí. So, esa canción destapó esa puerta para que entre Dios y la gracia. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad, sí. Ahí Dios puso en mi corazón, ahora es. So, y ahí empezó a nacer el álbum. Éxtasis. Éxtasis. Que incluso. De esa canción. Tú dices que él escribió eso en un momento low de su carrera. Efectivamente, una de las canciones más duras del álbum es una canción donde él está diciendo, el día que yo me pegue, van a tener que dar rodillas, amén. Amén. Sí. Estamos siendo prudentes, amén. Dios mío. Sí, real. Real. Entonces, mira, esa canción amor destapó el nuevo acapella. Volvió a nacer acapella. Sí. Y acapella dijo ahí, yo me quiero ir una temporada con ustedes. Yo le dije acapella, ven, vámonos para Nueva York. Estábamos en Miami, nos llevamos acapella y duramos dos meses, si mal no recuerdo, haciendo el álbum. Wow. Acapella, Éxtasis y yo solamente en el estudio. La trilogía, esa trilogía. Sí. Esa convivencia, eso es profundo. Mientras estábamos haciendo el álbum, la canción amor salió nominada a los Grammy. Esa fue la confirmación de que lo estábamos haciendo bien y que estábamos yendo en la dirección correcta. Acuérdate, esta es mi primera nominación a los Grammy. Y tú fuiste, yo te vi ahí en la vega con un flow psicópata. Tú sabes, viviendo el sueño, dije, yo no puedo creer que yo haya llegado aquí con Ra. Sí. Y también fui nominado directamente porque en el álbum Éxtasis yo salgo con una colaboración, una canción súper dura que se llama Talk Life. Talk Life. Talk Life. Una canción para mí, como oyente, dedicada a los dominicanos allá, a los tigres dominicanos. Al goceador. Y no solamente al dominicano allá, sino al que se levanta todos los días con deseo de hacer la diligencia. De buscarse, pero, you know, hay mucha gente que se buscan de diferentes maneras, pero ese que tiene esa intención, que se levanta temprano con la intención de hacer su dinero y echar para adelante, echar a su familia para adelante, esa canción es para los tigres. Sí, real. Y es una canción con sentimientos. Sí. Me di que di que un rato y que es muy underground. So, qué satisfacción me dio yo llegar, hermanito. A lo grave. ¿Quién? Y codiarme con lo que soy. Ey. Sí. Paro, súper duro. Pero al mismo tiempo fue como un, ¿cómo se dice? Sweet and sour. Ahí esa es la desilusión que te da de, ya lo lo, y qué más. Estoy aquí, pero también, you know, para la canción Amor, sí, estábamos todos, estaba esta, sí, estaba. Pero para el álbum Ecstasy, que fue la segunda nominación. Sí. Ya esta, sí, no estaba. Con la persona que pasamos meses creando esto, nosotros tres. Y ya. Bueno, cuatro. No puedo dejar a mi hermano Chris, the engineer. Que Chris es quien cogía las voces y una persona que amó bastante también. You know, que nosotros estábamos ahí en lo gramí, loco, y mirando para los lados. Y Ecstasy no está aquí, loco. El sueño de él, loco. Que nació en el corazón de ese muchacho, ese álbum y todo. A Capela nos dijimos, desentiendete de todo, hasta de comer. Esta sí, yo nos vamos a encargar de todo. Vamos a hacer, vamos a hacer un álbum. Que salga en realidad del corazón, genuino. Cada canción de ese álbum, Félix, relata, loco, literalmente lo que el gordo y nosotros sentíamos en ese momento. Como que un día cogimos para Harlem, estábamos en Harlem. Y él es una canción, where Brooklyn is, I got love for the east side. I got love for the east side. Crecí escuchando Billy, comiendo pizza, loco. Sí, sí. Él menciona Harlem, porque estábamos ahí, literalmente estábamos en Brooklyn. La zona de los verdaderos prietos. En realidad, todo lo que él relata en el álbum. Por ejemplo, Prisioneros de tu Amor. Prisioneros de tu Amor, que es una bachata. ¡Ay, mi madre! Hermano. Él dijo esto, yo no quiero pecar de imprudente, pero eso no es dedicado a una mujer. ¿Qué? ¡No! ¿Pisioneros de tu Amor? No, imposible. Pero un hombre tampoco. No, tampoco, tampoco. Hay que hablar claro en este tiempo. Exacto, es dedicado. No, no, tiene que hablar muy claro. Ey, varón, nosotros tendremos que hablar más claro que todo el mundo, porque cualquiera se confunde ahora mismo. No tira por otro lado. Pero mire, esa canción fue dedicada a una sustancia. Que el varón mío ya superó esa etapa, pero era una sustancia que él, para que tú veas, en ese proceso de, en his lowest point, ya Capella estaba experimentando, pero para que tú veas cómo son las cosas de Dios, loco. Dios lo puso a ese tigre en una sintonía, que ahora mismo yo te puedo decir, soy testigo, que Capella está en el mejor momento de su carrera. Y así lo sentimos los que seguimos su música, lo sentimos ahí. Viajando pila, los fanáticos sólidos, haciendo la mejor música de su vida, colaborando, a Capella, donde sea que frena. Estoy aquí, si quieres venir para acá mañana, me dejas saber. Mi hermano de verdad, un hermano de verdad. Conoce mi familia, se ha quedado en mi casa. La naturaleza de esa tiradera que él tuvo recientemente. ¿Cuál es? ¿Cuál es en sí? Porque eso está como... ¿Cuál tiradera? ¿Cuál? La tiradera que él ha tenido, que todo el mundo sabe. ¿La de Rezi? ¿La de Rezi? No, yo creo que es un sentimiento... Tú sabes que el sentimiento de él lo comparten mucho, no es él solo. Casi todo el mundo, lo que pasa es que todo el mundo tiene su careta. Todo el que es rapero que ha sufrido... Por la cultura, que ha pasado los procesos que tú pasas en la cultura, desde el inicio hasta el rechazo. No hay una persona que se rechace más que el rapero no pegado. Claro. Y él. Usted y él, hermanito. Sí, es verdad. Hasta que te pegue. Cuando te pega ya es diferente. Pero, you know, el rapero underground, de verdad, y también no solamente el rapero pegado o no pegado, sino el que en realidad vive la cultura rap. Sí. Se siente igual. Pero es que yo ahí voy a lo mismo. Y ojo, yo soy más de acapella que de Residente. Sí. En el Biff. Yo me disfruté más tú no eres rapero y el Ixit que cualquier otra cosa que yo pude haber escuchado por ahí. ¿Me entiendes? Ahora, en lo que plantea Residente, principalmente en su álbum, en el álbum que él tiró. Amén. Aunque eso no se escucha, pero está bien. Seguimos, seguimos. Lo que plantea Residente es que el rap es más que la cultura rap. Cuando tú escuchas canciones como yo, mi música viene a romper las reglas. O sea, se trata de parar así y entre patas. O yo hago rap hasta con un bombo y con un sonidito, hasta sin base. Tú eso soy yo del kilo. Sí. Yo creo que el rap trasciende más allá de la cultura. Del boom. Para mí, el rap como música y como patrimonio mundial de la humanidad, trasciende más allá de la cultura. Es que ha trascendido más de la cultura. Loco. Sí. El trap, el mismo reggaetón, todo hace, you know. Bueno, el reggaetón tiene otro lado. Es otro lado. Pero el trap, el drill, la música que se hace, el R&B y toda esa vaina, bro, esos son ramas del rap. Sí. La expresión. Sí. En realidad, sí trasciende. Ahora, tú no eres rapero. Y para mí, ¿qué dolió? Eso como que, como que dolió esa vaina. Oye, ¿qué pasa? Mi recuerdo real, personal. Te estoy hablando de mi persona. Sí, sí. Mi recuerdo personal. Loco, yo amo la música resiliente. Yo también. Pero yo fundí con Atrévete. Ideológicamente, tú sabes que dividimos, pero... Exacto. O sea, no dividimos, porque no es que dividimos. No comparto. No compartimos, pero yo te consumo y amo tu arte. Exacto. Yo amo el arte de él, que no comparta lo que él dice, otra cosa. Claro, exactamente. Su arte está bien, pero mi recuerdo de residente, el que está en el corazón mío es Atrévete. Sí, sí. Entonces, tú no me puedes venir como el más hondo. No. Es que hay argumentos que le pegan a ciertas personas. Sí, sí. No es que sus argumentos están erróneos. Están bien. Pero no es rapero. Respecto, Lilo. Respecto. Estoy con Aca y tengo que irme con Aca. Tú sabes, Aca. Irme con Aca. Llega un momento muy interesante. ¿Qué tiempo llevamos, men? Aunque aquí no hay tiempo, esto está demasiado duro, ¿verdad? Dios mío. Ey, hemos roto el millero. Ay, mi madre. Estamos desacatados. Pero tranquilo. Oye, Dolores, esta parte es importante porque llega el momento donde hubo, sabemos, la ruptura de Aposento Alto. Sí. Emocionalmente, no es un secreto que al que más le afectó eso fue a Pérez. Hay unas situaciones ahí que pasan. Pérez vuelve y trata de describir ese proceso en una saga musical que para mí es histórica. O sea, para mí, Pérez se fue a otro mundo ahí, desde como yo lo veo como rapero. Esa saga donde él describió un poquito cómo él lidió con todo ese proceso emocional difícil, muchas cosas que se le juntaron, que no es necesario abundarla aquí. Esperamos que un día tengamos a Pérez aquí para profundizar de eso y edificar con eso. Exacto, Pérez. Tiene que venir rápido ya. Sí, sí. Tú eres el único que falta. Óyeme, la primera canción, la última llamada, una de mis canciones favoritas. Papá, Dios. Volvemos a escuchar a Lor en un día hablando de Cristo, hablando de Dios. Amén. Y lo que yo dije, que lo dije, que me imagino que tú lo viste en un contenido con una entrevista que hice con el Filiz. Yo dije, Lor nació para hacer música desde este enfoque. Yo lo creo, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Real. ¿Cómo fue ese proceso y cómo? Vamos a volver a hacer esto y de esta forma. Bueno, mira, lo primero que quiero, you know, decir es que Pérez nunca me perdió el seguimiento. Ok, siempre estuvo ahí. Pérez viajaba para mi casa a quedarse conmigo. Decía, Lor, voy para allá. Iba para mi casa, no quedábamos, salíamos por ahí. Y siempre hubo esa complicidad porque Pérez, más que mi líder, fue mi líder. Tú me entiendes, a por ciento alto, fue la persona literal que me puso a hacer música. El primer rapero que yo conocí en persona fue Pérez. Sí. Pero era rapero antes de yo ser rapero. Sí, sí. Tenía un estudio antes de yo saber que existía un estudio. Sí. Fue la primera persona que me capturó la voz mía. Tú me entiendes, ojo. Una persona que tenemos una complicidad del día uno, que a pesar de yo alejarme en un momento de aposento alto, él nunca se alejó. Sí. Como hace un líder. Tú me entiendes. Un tigre que siempre me dio amor y cariño y no me juzgó. Yo le agradezco tanto eso a Pérez, que él nunca me vio con otros ojos. Él siempre me vio igual. Entonces, cuando él me hace después el acercamiento a estas canciones, eso fue de Dios para mí. Y dije, wow, con la única persona que yo colaboraría. Porque vale, wow. Dilo, dilo. No, no quiero. Otros artistas me hicieron acercamiento, pero todo el tiempo. Todo el tiempo que yo estuve haciendo música secular, artistas cristianos siempre, constantemente, me hicieron el acercamiento, que sea para un corito o algo. Y nunca, no lo sentía. Pero cuando Pérez me dijo que íbamos a hacer esa canción específicamente, porque inició con esa canción. Última llamada. Ese fue Armando. Sí. Yo dije, claro, loco. Yo ni lo pensé, hermano. Y fue increíble porque esas fueran de las canciones que me trabajaron. Sí, real. Para yo estar aquí ahora mismo contigo en esta época y estoy, saqué señales y estoy en una sintonía que dio. Sí. Esas canciones jugaron un papel muy importante. Sí. Muy importante. El proceso de, tú conllevabas una convivencia profunda con Éxtasis. Muy profunda, sí. El proceso de tener que aceptar eso. Eso también influyó en tu transformación espiritual de esa etapa. En esa etapa. También. Fue como un wake up call. Como le dicen, como una llamada de despertarte. Una llamada de atención. Exacto. Que yo dije, ok, ya yo conozco también la música. Conozco la industria dentro. Sé lo que hay y lo que no hay. Yo no tengo. Yo, yo tengo que estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Literal, literal, bro. En cuanto a la industria no hay ninguna diferencia. Yo muevo mi música igual. Sí. Y hace tu trabajo en la industria igual. Igual. Y tú trabajas como compositor también. Trabajo como compositor también para varias personas. Y no me limita de hacer lo mío. Y uno, pero sentía la necesidad después de ciertos acontecimientos. Como que, hey, dale, ya, ya. Ah, bueno, ya tú estás todo. A mí se me parece como que tú siempre tuviste ese sentimiento. Aún estando en esos lugares más oscuros. Como tú dices, tú decías, algún día yo voy a volver a hacer lo que tú estás haciendo. Y de hecho, di que mientras hacía lo secular, siempre quería tirar un temita, di que. Sí, sí, sí. Pero tampoco no quería sonar incoherente. Yo decía, yo decía, ok, si lo estoy haciendo, tengo que mantener igual ahora. Para que estén claro, tú un statement que voy a dar. Sí. Yo no vuelvo, di que. Di que hacer música secular ni nada de eso. No me interesa. Como que no es de mi interés. Uh-huh. No me cautivó al nivel que yo diga, no, que yo extraño. Yo no extraño nada. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro, yo voy a hacer la música que usted me conoció. Tú ves que a por ciento alto hay un Abrázame. Sí. Hay un Me and You y You que no son. Y uno directamente. Son canciones de la vida. Son canciones de la vida. Me enamoré, me rompí en el corazón. Exacto. Aunque en Juan te pasaste. ¿Tú crees? Sí, porque en ese momento dijiste, no, te saco por la ventana. Amén. No, pero tú sabes que como quieras mantuvimos la cordura. Sí, sí, sí. Como que no hay palabra descompuesta. No, exacto. Yo voy a seguir diciendo que por la ventana se puede sacar una gente. Eso no es pecado. Es lo que te estoy diciendo. Yo vengo, pero, you know, ahora mismo también estoy en esta etapa donde me estoy dejando direccionar por Dios. Me he dejado direccionar toda mi vida. Claro, he hecho lo que yo he querido hacer por la libertad que tengo en Cristo. Sí. Pero al mismo tiempo he aprendido, he crecido, he madurado. Y en esta etapa de mi vida tengo una familia hermosa. Sí. Tengo una esposa que es mi, tú supiste. Tu esposa. ¿Qué tanto valor le agrega a tu carrera? Porque veo que siempre tú estás con ella en todo momento. Sí, no de todo. Esa es mi mano derecha. Ella es mi soporte. Eso es lo más cerca. ¿Cuántos años ustedes tienen? Tenemos casados, de matrimonio tenemos nueve años, casados, casi diez. Vamos para diez ya mismo, un par de días. Wow. Y junto en Burujao tenemos par también. Tenemos como, vamos para doce años. Qué lindo, bro. Muy hermoso. Y para que estén claros, yo duré muchos años en Estados Unidos, ilegal, sin papel ni nada, porque no, tenía siempre en mi corazón no casarme por papeles. Tenía pila de amigas. Yo lo que estaba en el Tittai, yo lo que tenía todo el mundo a mi disposición todo el tiempo. Claro, claro. Yo había podido legalizarme llegando, pero mi visión del matrimonio siempre fue la real, la establecida por Dios. Y por más que uno brinque y salte, tenga toda la novia que usted tenga, pero con la que usted se vaya a casar, también no es que yo, porque usted tampoco tiene que estar atado a, yo creo en muchas cosas que yo no quiero profundizar. No, 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 no. No quiero profundizar, pero Dios le va a mandar lo de usted. Yo tenía siempre la fe, como al igual que todo, yo siempre tenía la fe que Dios me iba mandar lo mío, con lo que yo me iba a frisar y que a mí me establecí de todo. Me mandó una gringa después de PR. ¡Eh, mamá, mamá, mamá! Dios, la mía. ¿Por qué yo tengo que, vamos suponiendo, no, yo sí, pero por qué cualquier jovencito de estos jóvenes que se convirtió en el señor y lo primero que escuchó fue a Madiel Lara, a los muchachos que están sonando ahora, la música, obviamente, de los que siempre han hecho música, a Redimido, a Alex Zuldo, Funky. ¿Por qué, por qué para mí es interesante escuchar a Lorz? Pues bueno, por lo siguiente, yo soy una persona que a la hora de crear música, yo hago música que me gusta a mí, so usted puede estar 100% seguro que yo no me estoy yendo en ninguna ola, primeramente. De hecho, hay una canción que está afuera que usted puede ver, valga la redundancia, señal, acabó de salir hace par de días. Muy dura. Si tú te das cuenta, enseñar, yo no tengo, yo no estoy cogiendo una línea de que ni siquiera de lo que está pasando. Yo pudiese ser inteligente y decir, ok, tú sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir como inicié para cautivar al público. Pero no, yo siempre en la música he sido bien independiente, so usted siempre va a disfrutar colores. Sí. Yo soy una persona de colores, una persona de vibra. Hoy me dio para ser un Afrobeat y te voy a hacer el mejor Afrobeat que yo te pueda hacer. Tú me entiendes, so yo no soy una persona que se limita tampoco a la hora de crear música. So usted siempre va a disfrutar algo fresco de mí. También mi música, mi música de ahora está bien dirigida por lo que Dios está poniendo en mi corazón. Tampoco no es influenciada por gente o por el sonido de ahora o nada que ver. De hecho, tú te puedes dar cuenta en mi trayectoria eterna, en mismo Grace Nation, siempre he tratado de traer esos colores que la gente lo siente. Cónchole, pero como que eso no es lo que está pasando ahora, pero en 10 años están quiqueando. Sí, es real. So yo sé que usted va a disfrutar una. Puede ser que haya canciones que yo tira que en el momento usted no la asimile. Sígale escuchando. Claro. Que usted se va a dar cuenta que usted escuchó algo legendario. Donde yo digo que una conversación que tengo pendiente con mi hermanito Elfilis. Perdón que se me salga ahora, pero donde yo digo. Que el músico o el artista, el MC, porque esa es la palabra, el maestro de ceremonia de este tiempo, para que su música pueda ser relevante y pueda crear una comunidad en torno a su música, necesita conectar un poquito más su música con su vida. Porque también tú me dices que tú rapeas lo que tú vives, pero yo no veo tu vida. Entonces puede ser mentira lo que tú me estás diciendo. Y que la mayoría, la mayoría. Una rima, no es lo mismo, por ejemplo, yo grabé una canción con Rubín que un día allá en el EP. Ese día lo acababan de llamar antes de meterse a montar la voz. Lo llamaron y le dijeron, tu papá se está muriendo aquí en el hospital. A Rubín, tú sabes, Rubín que se puso a llorar. Tuvimos que dar unos minutos ahí para que volvieran a llamar. Le dijeron, no, ya él te estable, ya todo está bien. Esa canción se llama Apasionado por Jesús. La pueden buscar por ahí. Y en la canción él dice, yo como que en ti confío aunque esté en el hospital muriendo. Guau. Tú escuchas las rimas sin conocer el contexto y tú no se te eriza la piel como se me hizo a mi hora mimito. Cuando tú entiendes el contexto de lo que está pasando. De dónde vino esa rima. Esa rima donde él dice y en ti confío aunque esté en el hospital muriendo. El tipo le acaban de decir que su papá se estaba muriendo. A mí me engrifó los pelos también, hermano. Te estoy diciendo. Y uno conociendo el trasfondo ahora. Entonces tu música o la música de cualquier persona trasciende cuando en la fanaticada interconecta la vivencia de la artista con lo que está rimando y con lo que él está viviendo. Tú me entiendes. Y en realidad eso es una de las cosas que yo nunca quisiera perder. Sé genuino en mi música. Cuando yo te estoy hablando en canciones anteriores, por ejemplo, en la misma canción Par de Peso. Mangué 100k y lo gastamos todo. Tengo a mi esposa ahí. Fue 100k de dólares. 100. Sí. Que es literal. Tú me entiendes. Yo siempre he tratado de llevar como mi realidad en la música ahora. Sí. Ahora que estoy en Cristo Jesús. Como que estoy mi norte. Es ya yo no estoy en bacanería, no estoy. Tú sabes que el desacato de. Sí. Ahora mi norte que es, you know, expresar en mi canción y cómo me voy sintiendo en mis etapas. Usted se puede dar cuenta en señal. Eso es real. Loco, yo he estado en rooms, habitaciones importantes, con pila de gente dura, loco. Loco, actores de Hollywood. Yo he estado en Los Ángeles. Para que usted entienda, la esposa de él está aquí detrás de cámara, haciendo así con la cabeza. Es que es real. Yo he estado en Hollywood, allá en Los Ángeles, en una habitación contigo, eres loco. Billonario. Sí. Hablándome de proyectos duros y de todo. Y sintiéndome como que, como que esa vaina no tiene nada de lo que ellos me están diciendo. Sí. Que no me hace sentir de ninguna forma, hermano. Como esa soledad que, claro, no la transmito ahí, pero la siento interna. Sí. Señale eso. Ese, 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 que yo necesitaba tener ese momento de nada. Yo tengo que dedicarme a lo de Dios. Está en otro tipo de rooms. Puedo estar aquí también. Sí. Pero no, sin dejar de estar en los rooms que, que, que me hacen sentir bacano. Sí. Tú me entiendes. Eso era esa soledad. Que Jesucristo, manito. Y esa soledad, esa soledad la ponía Jesús ahí. Para hacerme entender cosas. Sí. Sí.